Cuando estamos hablando de exploración, estamos hablando, en realidad, de proyectos que el posible impacto es leve a moderado y siempre remediable. De manera, ¿cuál es la razón para demorar los permisos en la etapa de exploración? Entre los 74 proyectos que mencionó Carlos, que están en esta cartera de exploración, hay 30 que ya tienen permisos, no todos se están operando y no todos se están invirtiendo, hay problemas con algunos de ellos, pero todo el resto, el 44 restante, una gran parte está esperando el IGA que sea aprobado y otros tienen el IGA aprobado hace bastante tiempo, hay unos que incluso por ahí desde marzo del 2019, del 2020, evidentemente, ahí ya no estamos hablando de un tema ambiental, estamos hablando de la autorización para el inicio de actividades, no sale, y no sale porque es muy probable que gran parte de ellos sea por el tema de la consulta previa, y qué hace la consulta previa en un proceso de exploración, eso no tiene ninguna justificación. Gracias.